Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal Si te gusta alguno de estos diseños te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle Para este primer diseño voy a utilizar pintura acrílica blanca y un pincel lengua de gato con el que voy a comenzar a darle forma a un francés que voy a hacer en dos de mis uñas Luego voy a perfeccionarlo utilizando un pincel para detalles En este caso es de 15 milímetros pero puedes utilizar cualquier otro En este caso yo no apliqué base aunque puedes hacerlo perfectamente también porque tengo acrílico en mis uñas Tampoco apliqué ningún color porque el color que tiene este acrílico ya es precioso Por cierto no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que siempre les llegue la notificación cuando yo publique un video nuevo y así seas de las primeras personas en verlo El resto de las uñas las voy a esmaltar en color rojo Si mancho un poco la piel lo puedo limpiar perfectamente con removedor de esmalte, algodón y un palito de naranjo En el caso de que utilicen esmaltado semi permanente les recomiendo no tocar nunca la piel y llegar a la zona que está más cercana a ella con un pincel para detalles Con pintura acrílica verde y un pincel para detalles de 15 milímetros voy a hacer dos ramas una en cada uña donde hice el francés Les vamos a dar una forma que cuando pongamos juntas las dos uñas parezca un corazón Por cierto mis uñas de los pies van muy bien así que probablemente muy pronto tengan ya videos de uñas de los pies como a ustedes les gusta creo que son los favoritos del canal y estoy muy contenta porque ya mis uñas están recuperadas las he estado cuidando muchísimo y protegiéndolas para que sigan creciendo fuertes y saludables así que pronto tendrán algo por aquí en el canal de diseños de uñas de los pies Con pintura acrílica roja y rosada voy a cargar un pincel angular número 2 recuerda siempre cargar y descargar el pincel para que los dos colores se maticen entre sí y así evitar también los excesos de producto A lo largo de las ramas entonces comenzamos a formar algunas flores Estas flores van a ser bien sencillas como una flor de alcatraz simplemente haciendo un solo pétalo que sea un poco alargado en el centro Aquí yo estoy utilizando esmaltado tradicional sobre uñas acrílicas pero mi recomendación es que utilicen en estos casos sobre el acrílico esmalte semi permanente para una mejor duración y para que el acabado incluso se vea mucho más bonito aunque es válido perfectamente el esmaltado tradicional en mi opinión solo que yo aquí escogí este tipo de esmaltado porque como les voy a grabar varios videos me resulta más sencillo a la hora de retirarlo y hacer un nuevo diseño ahora volvemos a cargar nuestro pincel angular número 2 pero en este caso con dos tonos de pintura acrílica verde uno más brillante y otro más oscuro que fue el que utilizamos para hacer las ramas y con estos dos colores hacemos las hojas puedes hacerlas a lo largo de la rama o entre las flores la verdad es que hoy estoy muy contenta porque después de algún tiempo puedo grabar un video y realmente bastante largo y me hace muy feliz porque me gusta un montón compartir con ustedes y además siempre estoy leyendo sus comentarios aunque no los pueda responder todos porque son demasiado así que muchas gracias por el apoyo y espero que lo disfruten con pintura acrílica amarilla y un pincel para detalles de 5 milímetros voy a hacer los centros de las flores este paso es bien sencillo simplemente tienen que imaginar que están haciendo o dibujando una coma y les va a salir perfecto con pintura acrílica negra y un punzón voy a añadir algunos puntos pequeñitos donde están las bases de las flores y las hojas también con pintura acrílica blanca añadí algunos puntos más voy a adherir pedrería dorada en la base de las flores con una punta de cera pero primero aplico brillo de acabado para adherirlo este brillo luego se los voy a mostrar cuando vaya a sellar todas mis uñas no se olviden de compartir y dejarme su comentario siempre esto es de muchísima ayuda y también me motiva a seguir creando contenido y ahora sí voy a sellar todo el trabajo con brillo de acabado el que les comentaba hace un momento y así es como nos quedaría esta primera opción y así es como nos quedaría esta primera opción ahora pasamos a nuestra segunda opción en este caso igual voy a esmaltar tres uñas en color rojo de la misma manera que lo hicimos en el caso anterior pero vamos a cambiar la decoración por completo y en dos de nuestras uñas de diferentes lados vamos a aplicar esmalte en color rojo en forma vertical aproximadamente solo en la mitad de la uña yo esto lo estoy haciendo con la misma brochita del esmalte pero te puedes ayudar con un pincel plano o un pincel para detalles aquí voy a aplicar la camate porque previamente aplique un esmalte que tiene algo de brillo y me va a facilitar así el trabajo con las pinturas acrílicas con pintura acrílica negra y un pincel para detalles de 20 milímetros voy a hacer una línea bien delgadita en el borde de la zona roja con otro pincel para detalles pero en este caso de 5 milímetros voy a ir haciendo esta forma que yo siempre digo cuando he hecho diseños similares que es como hacer el borde de un encaje simplemente vamos formando como pequeños semicírculos con este pincel con mucho cuidado no tienes que hacerlo rápido para que quede bien siempre recuerda eliminar los excesos es decir descargar un poco el producto para evitar que las líneas queden deformes o muy gruesas ahora con un puntero vamos a hacer un punto pequeñito con la misma pintura acrílica negra en el centro de cada una de estas formas y luego encima de cada una también aproximadamente en el centro voy a cargar un pincel plano que no trae número porque es de un set económico con pintura acrílica en color blanco y en color rosado recuerda siempre hacer la carga y descarga del pincel ahora vamos a hacer flores con pinceladas en total van a tener 5 pétalos cada una una flor va a estar abajo y la otra va a estar arriba sinceramente yo me inspiré para hacer este diseño en otro que vi y era de esta manera aunque yo lo preferiría con las dos flores arriba yo hice las flores de forma que el color rosado quedara en el centro pero puedes hacerlo perfectamente al revés con esta pintura acrílica en color verde y mi pincel para detalles de 5 milímetros voy a añadir algunas hojas pequeñitas a los lados de las dos flores recuerden que en la cajita de descripción están todas mis redes sociales aunque me pueden buscar por el mismo nombre que tengo aquí en youtube a diferencia de instagram donde estoy como arroba princesa nail art tengo que comentarles que en este vídeo la pintura se me secaba muy rápido porque donde yo vivo había una ola de calor y el clima estaba súper seco cuando grabé este vídeo y casi no me daba tiempo a hacer las pinceladas por lo que el pincel tenía que estar súper hidratado y con mucha más pintura acrílica de la que suelo utilizar con mi pincel para detalles voy a hacer el contorno de los pétalos voy a comenzar con el pincel que tiene las cerdas más largas el de 15 milímetros para hacer la zona que viene a tener una forma un poco más recta y alargada y entonces el área de los pétalos que es más circular lo voy a hacer con mi pincel de 5 milímetros para facilitar mi trabajo pero lo puedes hacer con un solo pincel si ven que en algún momento no muestro un paso o un producto es porque ya a lo largo del vídeo lo he mostrado así que si no lo ven pueden darle un poquito hacia atrás al vídeo y revisar en las hojas también hice algunas líneas pero bien pequeñitas para resaltarlas un poco con un puntero y pintura acrílica negra voy a hacer un punto en cada centro nuevamente voy a adherir pedrería en color dorado bien pequeñita en el centro de cada flor con un brillo de acabado y una punta de cero y aquí igual que en todos los casos y como hice en el anterior voy a aplicar brillo de acabado en todas las uñas para sellar el trabajo aquí tenemos el resultado de este diseño ahora aquí igual que les mostré en el primer diseño el primer paso que fue hacer un francés voy a hacerlo en tres de mis uñas excepto en dos lo hago exactamente igual primero le voy dando forma ya puede ser con un pincel lengua de gato con un pincel plano o como tú lo prefieras si lo haces con esmalte puede ser con la misma brochita del esmalte y luego termino de darle forma con un pincel para detalles ahora con un pincel para detalles y la pintura acrílica blanca voy a hacer líneas que se van a cruzar encima de las dos uñas donde no hicimos el francés formando una especie de red estas líneas igual que las que le mostré en el diseño anterior vamos a tratar de que sean bien delgaditas y siempre recuerda que cuando cargues el pincel le puede quedar algo de exceso por lo que debemos descargar esto es decir el exceso que tiene la pintura no puede ser ni muy espesa ni muy líquida para evitar que se derrame o queden deformes ahora con un puntero voy a hacer un punto donde quiera que se une una línea con otra allí donde se cruzan aquí voy a utilizar pintura acrílica morada y pintura acrílica blanca aunque puedes utilizar dos tonos diferentes de morado uno más claro y otro más oscuro igualmente como ya les he mostrado en otros pasos cargo y descargo el pincel y comienzo a hacer una flor en uno de los lados de la uña y esta flor va a tener cinco pétalos que voy a hacer con pinceladas muy sencillas luego de cada lado de la flor vamos a hacer otra es decir una de cada lado pero solamente la mitad o tres pétalos en total de cada una y para completar esta esquina que nos queda un poquito vacía hago solamente un pétalo debes repasar las pinceladas cuantas veces sea necesario hasta que se vea bien y que los colores tengan la intensidad deseada y la forma que tú quieras darle a los pétalos en la otra uña aunque no se los muestres exactamente lo mismo solo que lo vamos a hacer del lado contrario ahora con un puntero y pintura acrílica negra marco cada centro con un pincel para detalles añado algunas líneas bien pequeñas y delgadas para resaltar los pétalos y darles profundidad me gustaría que me dejen saber en los comentarios cuál de estos diseños les gusta más cuál replicarían o cuál van a replicar y si harían alguno en otro color y cuál sería este color nuevamente vamos a adherir la misma pedrería en color dorado haciendo el mismo procedimiento que los diseños anteriores y como ya saben aplicamos para finalizar brillo de acabado en todas las uñas este paso es súper importante porque protege la decoración y tu trabajo así se vería nuestra tercera opción pero aún no terminamos porque nos queda un último diseño en este diseño hacemos lo mismo que en el anterior tres uñas con francés y dos con la decoración comenzamos a hacer las alas con pintura acrílica blanca y un pincel para detalles dándole forma de gota a cada parte puedes alargar un poquito alguna zona para darle una forma más bonita o como tú lo prefieras en cada uña haremos lo mismo que en la otra solo que una mariposa irá mirando hacia un lado y la otra hacia el otro para que así cuando juntes los dedos parezca que es una sola mariposa con las alas abiertas aquí cargué mi pincel nuevamente pero en este caso con pintura acrílica rosada y pintura acrílica verde y con estos dos colores de forma que el color rosado quede hacia afuera vamos a rellenar es decir a darle color a las alas de la mariposa como estoy utilizando un pincel angular te recomiendo que el rosado como va a ir hacia afuera esté en la zona de las cerdas del pincel más largas siempre me gusta para colores brillantes utilizar una base blanca como hice al principio para que así estos colores resalten mucho más ahora con un pincel para detalles el de 15 milímetros voy a hacer el contorno de las alas de la mariposa si has llegado hasta esta parte del vídeo te invito a que me lo dejes saber en los comentarios con un emoji en color morado hago la antena de la mariposa simplemente va a ser una línea bien delgadita quizás un poquito más gruesa y redondeada en el extremo los extremos de las alas los voy a tratar de hacer un poco más gruesos que el resto o puedes hacerlo de igual manera delgaditos como tú lo prefieras te recomiendo que cuando vayas a hacer una zona como en este caso un poquito más gruesa si necesitas rellenar espacios lo hagas con un pincel con cerdas más cortas para que te resulte mucho más fácil aunque puedes utilizar cualquiera para el cuerpo y la cabeza hago dos puntos con un puntero y luego con mi pincel para detalles termino de darle forma al cuerpo ahora en el interior de las alas decidí aplicar un poco de este glitter tornasol lo voy a aplicar con cuidado de no saturar las alas para que se sigan viendo los colores de base pero para que al mismo tiempo tenga algo de brillo y ahora sí para finalizar aplicamos brillo de acabado en todas las uñas para proteger nuestra decoración y todo el trabajo y así nos quedaría este último diseño y esto es todo por hoy espero que te haya gustado muchísimo yo la verdad es que he disfrutado un montón grabando y editando este video para poderlo compartir con ustedes y así nos vemos en el próximo video